A ver, yo soy el emprendedor de la obra, porque yo no soy el dueño del significado. De manera que yo podría tener determinada intención con mi trabajo de influir en la gente, o pensar que quiero que lean tal cosa, o vean tal cosa, pero al final es lo que la gente recibe según su experiencia, lo que vale. O sea, yo soy el dueño del significado, ni puedo eliminar de alguna manera tiránica, es de alguna manera lo que la gente va a recibir, el mensaje que va a tener. En relación a estas usuras, por ejemplo, están muy alejadas en el tiempo, arte desde 1994 y de Garrón desde el 2000, ya corrieron 20 años entre una y otra, mis conceptos pueden haber cambiado durante todo ese tiempo, mis intenciones también, los propósitos de uno y otro van a ser diferentes. Pero yo lo siento ahora que hay como cierta, algún aspecto de esa relación entre sí. O sea, en ambas, yo usaba el otro periódico, o engañado, creo que era así de eso, para lograr determinado efecto de esa realidad. Para tratar de establecer un diálogo entre lo que el espectador cree que ve y lo que realmente ve. Aunque en arte, por ejemplo, usé objetos reales. Los bacheros son reales porque aludían a los cortes de electricidad que vienen en su mundo del cubo. Junto con las luces de neón que sí estaban pintadas totalmente de manera artificial. Artificiosa. Unos artificios de la pintura. Y él dejaron, por ejemplo, la gente un poco me decía que vivían ahí en el país, y creo que esto se refiere un poco la independencia que viene desde el que acaba la obra de una obra realmente real, el banco social, el banco político, cuando realmente ese dejaron para mí era totalmente personal porque tenía que ver que era una muerte de mi mamá, que fue ese mismo año.